Hoy estamos disfrutando con Lucio Ordine, Clásicos para la vida, una pequeña biblioteca ideal publicado por Acantilado, un libro que nos encantó. Y recientemente, Acantilado ha publicado también Los hombres no son islas, el mismo autor, Los clásicos nos ayudan a vivir. Lucio Ordine es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y con este libro quiere ayudar tanto a los estudiantes como a los lectores en su iniciación a la lectura de los clásicos. La verdad es que nos han gustado mucho los dos, así que te recomendamos ambos. Gracias.